Déjame compartirte, permíteme, un tantito. Un momento, maestro, ¿puede empezar a grabar? Ya, maestra, ahí está grabando hace rato. Gracias. El día de hoy vamos a ver lo que es el avance y lo que es un balance de situación. Vamos a realizar un cuadro sin óptico en tu cuaderno o de forma digital como tú gustes para ver los puntos importantes. Si puedes ver la presentación, déjame te comparto y me avisas para que vayamos leyendo puntas. ¿Sí lo ves, balance de la situación? ¿Qué es un balance de la situación? ¿Cuándo se realiza? ¿Qué estructura tiene? Bueno, este balance de la situación es un documento que va a reflejar la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado. ¿Qué quiere decir? Situación de patrimonio de activos pasivos y resultados, pérdidas y ganancias. Que eso es todo lo que nos ocupa en este módulo. Entonces, el balance de la situación, si quieres ir haciendo tu cuadro sin óptico o quieres que lo chequemos primero, lo analizamos y después lo realizas. ¿De qué manera quieres trabajar? Yo lo había subido, de hecho. ¿El del balance de la situación? Ajá. Ok, permíteme tantito. ¿Por qué no lo tengo yo aquí como que hayas hecho esta tarea, si no lo tienes como nada más hasta el mapa? No, de hecho... Ok. Entonces, nos quedamos aquí, en el análisis financiero. Ajá, ese es el que no hay. No, de hecho, lo subí, pero no han calificado. Ok. Entonces, checamos. Ahorita lo vemos de una vez. Y checamos entonces el análisis financiero. Después de que ya nosotros ya platicamos sobre el balance de la situación y ya vimos cuál es el patrimonio con el que contamos, vamos a pensar que tú recuerda que eres una emprendedora y que estás realizando un proyecto de lanzamiento. Y entonces tienes que realizar, aparte de este balance, pues un análisis financiero. En el cual va a haber un avance estratégico. ¿Cuál es este? Un análisis, primero que nada, del entorno. Después del sector industrial, recuerda que tenemos que siempre ver la competencia y sobre todo la competencia en cuestión a costos, a maquila, a todo tipo de proveedores que tú necesitas para poder realizar tu producto. El análisis de una empresa, obviamente tu análisis financiero que habla de tu balance y tus proyecciones financieras a un año, a tres años y a cinco años. La información, obviamente cualitativa y cuantitativa que debes de tener de tu producto o de tu servicio para poder realizar este análisis financiero. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que ver en este enfoque? Ahora, permíteme, déjame ver. En este enfoque tenemos que ver un análisis dinámico, estático, horizontal, vertical, comparado, individual, con uso de índices. Por supuesto, siempre tienes que graficar todo lo que vas trabajando. ¿Qué valores te dan, ya sean absolutos o ya sean relativos? Es decir, toda la actividad cuantitativa y cualitativa. Comparar, tienes que comparar, ejemplo, con tus ventas mensuales anteriores, con tus ventas individuales, con tus ventas mensuales, trimestrales y anuales. Tienes que ir viendo por producto todo esto para poder orientar los siguientes estudios de mercado o cómo se está comportando el mercado en base a tu producto. Entonces, tienes que ver todas esas cuestiones. En el análisis horizontal y vertical, te quiere decir, cuando tú tienes un producto que es tu producto gancho, que es tu producto el cual, vamos a pensar que es un shampoo, tu análisis horizontal es las diferentes líneas de productos. Y tu análisis vertical serían productos que no son como tal una línea de productos, pero sí son productos que podrías usar en tu marca. Ejemplo, tú tienes la marca Miniso, ¿no? ¿Tú conoces esas tiendas? No. ¿No? Ok, Jadani. Hay unas tiendas que se llaman así, Miniso. Y tienen muchas cosas para vender, mucha variedad. Hay mucha línea de productos ahí. Ahí tienes que hacer un análisis vertical de cada producto, depende del departamento. Porque hay muchos, una versatilidad muy grande de productos. Es como una tienda como China, pero acá es japonés a Miniso. Análisis estático y el análisis dinámico. Acuérdate, todo lo que se mueve, lo que es en dinero y todo lo que tienes o lo que tú debes de pagar también como activo fijo. A eso se refiere todo eso es tu análisis financiero. Entonces, tienes que no perder de vista todo esto, así paso por paso, irlo realizando, ir analizando para ver cómo vas a actuar. ¿Cuál es esta metodología? Bueno, pues tengo que ver primero mi análisis financiero, mi efecto de leverage, que es tu rentabilidad, de liquidez, de conflicto potencial y obviamente que tengas una solvencia. En la estructura financiera siempre debe de haber una liquidez y una rentabilidad. Tú no puedes tener una estructura financiera, y te lo digo desde tu familia, desde la propia estructura económica que tú tienes, sin una liquidez. Tú debes de contar con una liquidez para cuando pase cualquier cosa, tú tengas cómo solventar. O si alguien no te salió para una renta, o si necesitas publicidad, o si necesitas determinado viaje para poder promocionar tu producto, o un camión se descompuso y tienes que rentar otro para que lo pueda llevar porque no le puedes quedar mal a tu cliente. Todas esas cosas, tú debes de tener esa liquidez. Por supuesto, tu negocio debe ser rentable. Quiere decir siempre que vas a tener en caja chica dinero para poder ver todas estas situaciones. Entonces, la metodología de tu producto es que primero que nada, en la estructura financiera, que tu producto sea rentable y que tú tengas una liquidez para poder lograrlo. En el estado financiero, por supuesto, ya viste el balance general y el estado de resultados como tal en teoría, que es lo importante. Ya vamos a hacer un análisis de activo fijo y después nos vamos a ir a la hoja de trabajo y después vamos a hacer un balance. En este caso, quiero que lo tengas muy en entendido, que tus estados financieros básicos, que es el balance general y estado de resultados, también tienes estados financieros complementarios, que es tu flujo de efectivo. Es a lo que yo te digo que tú siempre debes de tener cierto dinero en caja chica para que tú puedas moverte en liquidez y rentabilidad. Dentro de tu análisis financiero tienes al activo circulante y al activo fijo. Tu activo circulante, recuerda que es lo que entra y sale de tu análisis financiero, todo lo que entra y sale de tu empresa. Y el activo fijo, pues son todos los activos que mensualmente tú pagas, todo lo que tú tienes que cubrir a los bancos, a tus clientes, a tus proveedores para poder solventar tu producto. En pasivo circulante, deuda a largo plazo, capitales propios. Todo eso tienes que ver en un pasivo, el pasivo circulante, acuérdate que son tus proveedores también, deuda a largo plazo, si tienes alguna hipoteca y si hay capital propio ahí dentro de tu análisis financiero, el cual se te está pagando. A lo mejor tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a invertirle 50 mil, pero necesito que lo vayamos recuperando. Ese también es tu pasivo. Todo lo que es la cuestión de pagos deudas. Ahí tienes ya un cuadrito donde viene lo que declara también el cliente, que es lo que nosotros venimos platicando. Entonces, en tu análisis financiero tienes que ver tu estrategia, tienes que ver tu análisis, tu patrimonio, tu análisis de índices, tu análisis de apalancamiento, que es el análisis para poder solventar, cálculo de riesgo, un cálculo de EVA, de DuPont, un análisis de DuPont que lo vamos a ver ahorita en adelante, evaluación operativa, evaluación de administración de la inversión, evaluación financiera, índices no tradicionales. Cosas que de repente se dan por caso fortuito. Análisis de masas patrimoniales, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues aquí vamos a analizar una información más depurada, útil desde el punto de vista financiero, es decir, ya todo lo que es el primer análisis estratégico de la empresa después de este balance para poder ir tomando decisiones. Ver cuál es nuestro balance general, nuestro resultado y ver en qué forma se está trabajando o se está moviendo mi empresa o mi producto. ¿Qué debo ver? Debo de ver las variaciones entre los ejercicios contables, es lo que te decía. Tú tienes que ir viendo cada mes cuánto vendes y si eso se repite cada mes también. Por ejemplo, cada los, todos los, invariablemente los, en marzo se vende más. Marzo, abril, mayo, junio y julio. Y luego en agosto, septiembre y octubre decae un poco y en octubre a mitad empieza otra vez. Entonces, tienes que ver esas variaciones, esas modificaciones estructurales de las masas, financiamiento y tienes que explicar también algunos datos, pero ya propios de tu empresa. Ya muy específicos. Tenemos aquí activos. Entonces, tú tienes una tabla y ahí la puedes ir checando y en donde te dice cada año cómo se va manejando en el 2005, en el 2004, en el 2003. Esto es lo que tú vas a analizar. Siempre estos históricos son los que te van diciendo qué tienes que ir haciendo, cómo vas a ir evolucionando, cómo vas a ir trabajando. Eso es lo importante. Por eso estos históricos de venta siempre los debes de tener, que son tus históricos de balances, para poder identificar qué, cuándo, cómo, qué debes hacer, qué estrategias vas a implementar. En qué año vendes más, en qué año vendiste más, qué vas a ver en el activo circulante, qué tenemos también en el activo circulante, que es nuestro inventario, porque dentro de bancos, de capital, todo lo que viene en el activo, viene también lo que es tu inventario. Tu activo fijo, acuérdate, que son tu terreno o tu renta, las máquinas, todo lo que tienes que pagar mensualmente, como el teléfono, etc., etc. El activo fijo viene de bienes raíces, maquinarias, depreciación. Otros activos, puede ser, puede ser también alguna inversión que estés haciendo, con algún, alguna banca, a lo mejor estás comprando dólares, para que puedas ir trabajando mejor tu liquidez, o puedes invertir en otras sociedades. ¿Ok? Si tienes alguna inversión con alguna empresa, o con alguna otra persona, qué actividad complementaria tienes. Que a lo mejor tú le des a consignación tu producto a un, a unos locales, y que ellos cada tres meses te estén pagando. Vamos a pensarlo así. Situación patrimonial, cómo se financian los activos, nivel de endeudamiento. Las partidas, las partidas que son todo lo que entra y sale. Ajá. Todas las T, esas son las partidas relacionadas. La capitalización, la política que tienes tú, sobre ganancias, sobre, sobre mermas. Pasivo de largo plazo, tienes que ver también, qué obligaciones tienes con los bancos, qué bonos, si tienes algún documento por pagar, si a lo mejor tienes ahí un pagaré, cuánto es lo que pagas mensual, si hicieron algún préstamo. El patrimonio, qué tienes tú en tu capital. Si es una acción, si tienes acciones. Cuál es, cuáles son tus dividendos, cuál es tu utilidad en el ejercicio. Obviamente ese es tu patrimonio, todo lo que va generando utilidad. Aquí también te dice que tú tienes que analizar tus activos fijos. ¿Cómo estuvieron tus activos? En siete años, por ejemplo. ¿Cómo estuvieron tus pasivos? ¿Cómo estuvieron tus resultados, tus ventas? Todo eso lo tienes que ir calculando. Para eso se hace eso, la lista de lo que es tu hoja, en tu hoja de trabajo. Todos los balances. Y qué resultados te van dando. Para ir generando y sacando lo que es las ganancias, los balances. Entonces, el análisis, obviamente, de estos fondos de rentabilidad, de ventas, de recursos, de activos. ¿Cómo va la evolución de tu facturación? Que también es importante. También tienes que ir viendo cuánto facturas mensualmente. Si es que eres una persona moral. Bueno, también física hoy en día. Financiamiento operacional. Estado de resultados. Financiamiento no operacional. Si tienes alguna fuente, algún uso de alguna materia prima de tu empresa. Si tienes algún fondo con algún préstamo que tú tengas, pero que tú lo hayas dado a la empresa. Es lo que te decía. A lo mejor tú dices, ¿saben qué? Yo tengo 50 mil. Vamos a invertirlo. Y ya me los van pagando, ¿no? Y eso se tiene que ir también registrando. ¿Qué diferencias tengo en mi activo circulante y qué diferencias tengo en mi pasivo circulante? Obviamente económicas, ¿no? Tienes que ir viendo y sacando. Esos son los usos. Los usos permanentes. Esas diferencias. ¿Cómo le estás dando ese uso? El uso de esos fondos. Volvemos otra vez a lo que es la hoja de... de trabajo en donde tú vas a anotar tu activo, tu depósito, el valor, el documento, los deudores, las existencias, los impuestos. Vas a... Voy a enseñar a hacer reglas de T para que tú puedas realizar tu balance. Pero primero tienes que relacionarlo y entender cuáles son los de activo fijo, cuáles son los activos circulantes, cuáles son los pasivos y cuáles son los pasivos circulantes. Yo te voy a decir que no te quiebres tanto la cabeza con esto porque en cada empresa, de verdad, de acuerdo a algunas tablas que tienen, ellos van acomodando sus análisis financieros. Cada empresa tiene como esa parte y esas tablas de todo lo que puede venir dentro de un activo circulante, dentro de un activo fijo, siempre te las da el SAT. Entonces, pero estas son las más importantes para que las tengas en cuenta. Entonces, lo que tienes que ir identificando. Entonces, cuáles son activos fijos, cuáles son activos pasivos circulantes, qué costos o qué inversiones me causan también diferentes tipos de déficit o algún interés o algún préstamo. Eso también lo tienes que ver. Para eso te puse estas hojas para que tú vayas analizando en los pasivos. Entonces, tengo que aquí viene una depreciación, viene un terreno. Por ejemplo, la depreciación siempre se hace en los automóviles, en los vehículos. Compras dos, tres coches o tres camionetitas para la inversión en tu trabajo o dos y pues inmediatamente hay una depreciación desde que sale de la agencia. Entonces, ya no te va a costar eso. Cuando tú lo vendas, pues ya ese coche ya no va a valer eso, sino vas a tener ya ahí una depreciación desde el momento en el que sale. Y ya debes estar consciente de eso. Pero obviamente también la ventaja es que es un coche nuevo y que no te va a darla tan mucho tiempo, ¿no? Entonces, te va a ayudar a posicionar muy bien tu marca y tus productos. Aquí, en este caso, vamos a trabajar en el análisis financiero. Un resumen de todo lo más importante que tú hayas entendido. Por supuesto, tienes que ver las ideas principales y los puntos claves, que ya viste cuáles son. Activos, fijos, activos, circulantes, pasivos, fijos, pasivos, circulantes. Aquí. Entonces, ese es el resumen. De tu sistema financiero, ¿sí? Ok. ¿Ahorita? Sí, te voy a quedar de tarea. Ok. A lo mejor ya no te voy a poder dar tiempo, pero sí para que vayas acomodándome. ¿Aquí? Ok. Le tenía una pregunta a lo de la práctica para evaluación. ¿En cuál hoja? En las prácticas del CERN, dice prácticas para evaluación de nombre. Ah. Sí. Porque es que medio lo estaba haciendo así con el video que colocó, pero en los códigos no enseñan, o sea, la señora me enseña cómo saca los códigos. Ajá. Es que los códigos vienen en unos, en unas, en las DASAT. Ajá. Déjame, este, te voy a dar una hojita con códigos. Ahorita nada más hazlo teórico, pero ya viene lo práctico. En las siguientes lecciones viene lo práctico. Ahorita lo que tienes que analizar bien es todo lo teórico. Ok. Y si ya hice la otra, que era la, bueno, me guié por el video que yo también colocó. Así, realízalo y eso, súbilo. Ok. Que es lo de los, el, las ventas de todos los meses. Estudio, ajá, tu estudio de todos los meses, tu balance, ¿no? Sí. Ok. Ya súbeme eso entonces para que ya te, ahorita en lo que tú vas checando. Ahí tienes ya, ok. Y esa es la subí, la que no subí, la de los códigos que le digo porque no sabía cómo colocar los códigos. Ok. Sí. Sí. Ok, ya, ya te entendí ahí. Ok. ¿Te falta? Sí, porque todavía no llegamos a ese de registro. Sí, ya vi. Sí, ahorita te reviso, ojalá, dale. Entonces, si quieres empezar con tu, con tu resumen, en lo que yo voy revisando, ¿te parece? Y ahorita en diez minutitos ya terminamos y ya me avisas una vez que te dejo calificada tu actividad. Ok, más que nada tus actividades anteriores, ¿ok? Ok. Sí. 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 ¿Quién se está? No, nadie más. El resumen del inventario, ¿dónde tenés, para ello? O sea, la tarea. ¿Me escucha bien ya, Jadalín? No, que lo del resumen no me salió. Ah, creo que ya sí. Ahora sí me salió. No, creo que no me le dio por el correo ahora. No hace caso. No deja ya más o menos. No, no, no. Bueno, bueno, ¿se me escuchan? Sí. Ah, ok. Un momento. Gracias. 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 Gracias.